Se acabó, ya no hay más que olvidar, no hay más que olvidar, no hay más que olvidar, no hay más que olvidar. ¡La línea es guapa! Y es que vuelvo a beberte otra vez, vuelvo a respirar en profundo, presente en el mundo. Y es que vuelvo a beberte otra vez, vuelvo a respirar en profundo, presente en el mundo. Y es que vuelvo a beberte otra vez, vuelvo a respirar en profundo, presente en el mundo. Y es que vuelvo a beberte otra vez, vuelvo a respirar en profundo, presente en el mundo. El amor también se puede vivir, el amor se puede parar en tiempo, no quiero salir de aquí. Y es que vuelvo a beberte otra vez, vuelvo a respirar en profundo, presente en el mundo. Y es que vuelvo a beberte otra vez, vuelvo a respirar en profundo, presente en el mundo. ¡Gracias!